Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de un tema interesante aquí, es de relato, y es que he descubierto que detrás de un gran discurso siempre hay un gran relato, una gran historia. El sábado pasado me subí a un tren, me fui al TEDx Vitoria y estuve viendo muchas de las ponencias, no todas, pero la gran mayoría de ponencias, y sí que me di cuenta que había un elemento común en todas ellas que detrás de los discursos más interesantes siempre habían relatos muy potentes, pero muy potentes. En el podcast y en el post te hablo de TED. Es verdad que TED no inventó el relato, pero ha sido yo creo que uno de sus principales impulsores. Recordamos charlas como la de Sir Ken Robinson cuando nos hablaba de que las escuelas están matando la creatividad, pero sobre todo lo importante ahí era una historia de una niña pequeña que las cosas le iban mal en el colegio y que luego resultó ser una de las mejores coreógrafas de la historia. O la historia que nos contaba en sólo 15-16 minutos el historiador Yuval Noah Harari explicando la historia de la humanidad o el porqué de la historia de la humanidad en sólo eso, unos pocos minutos. Lo cual demuestra que efectivamente la fuerza de los mejores relatos no está relacionada con la duración, sino con la potencia y con la historia. He puesto en el post algún ejemplo interesante de relato corto como la fotografía de Obama cuando salió reelegido, como por ejemplo una charla que hizo Emmanuel Faber, el chillo de Danone, fantástica, que os recomiendo ver, y también algún ejemplo de una lista de TEDs que sólo duran tres minutos y son potentísimos. Y luego os explico la historia de la brocheta de nubes de azúcar, que es de alguna manera el hilo conductor de un relato magnífico que nos sirvió a bandeja Celestino Martínez, mi buen amigo Celestino, en su charla TED del pasado sábado en Vitoria Gasteiz, que fue fantástica. La brocheta de nubes de azúcar fue el hilo conductor que iba sirviendo para ir uniendo puntos de todo un discurso en favor del futuro del comercio local que no os podéis perder de ninguna manera. Solo un consejo con todo esto del storytelling de relato que es, si puedes, no lo expliques. Cuéntalo. Venga, hasta la semana que viene.